Exactamente. Bueno, Luis, mostrános esto que para mí... Bueno, primero mostrános la información, así después sacamos conclusiones. Dale. Bueno, ahí lo decíamos. El primero de agosto mostrábamos este plástico. Este es carnet con código QR que, la verdad, nos preguntamos, ¿para qué sirve? Acá lo tenés. Regresó el fútbol, regresa, se abre todo, hasta los boliches. Este carnet no te lo piden en la provincia de Buenos Aires, para nada. Esto era lo que mostrábamos el primero de agosto, y ahora te voy a mostrar y te voy a contar cuáles son las novedades que tenemos. Dale. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Viste la tarjeta? Sí. ¿La de la vacunación? ¿Te la dieron recién acá? Sí. ¿Le dijeron para qué sirve? No. ¿Le dijeron para qué sirve? Y te la piden en todos lados, donde vayas ahora. ¿A dónde? No sé. A un negocio, al hospital. ¿Y la tarjeta ya venía con el nombre y apellido? Exactamente. Ah, la vine a buscar por eso. La vine a buscar, sí. Entonces, esto es para... Supuestamente tenemos que después presentar algún día esto. Supuestamente. Si tenés que viajar al exterior o alguna cosa. ¿Cuál es la diferencia entre la credencial y el carnet de cartón? Tiene un QR. Tiene un QR. El QR. Tiene QR, claro. Pero el QR va a la página de internet. Va a la página de la argentina. También lo podés tener, tenés la forma de tenerlo digital como también, de las dos formas sirve, porque vos podés leer el código QR de las dos formas, también el celular como ahí. Pero entonces, ¿la tarjeta para qué termina de servir? Porque es una conexión entre vos y el ministerio. La tarjeta personal, la finalidad que tiene es brindar una mayor comodidad para certificar la vacunación. Por el momento, se está utilizando para la apertura de afueros, lugares gastronómicos, por ejemplo. Entonces, si vos necesitas acreditar tu vacunación, lo podés hacer con eso. ¿No es costoso hacer estas impresiones de las tarjetas? A nivel costoso, yo no sé cuánto representa. Lo que sí puedo decir es que se contiene que mucha gente, el cartón lo pierde, se le enroja, se lo pierde el perro. ¿Y cuál es la novedad, Luis? La novedad es que esto se anunció a mediados de año, pero ya se había contratado en diciembre de este año. Por primera vez nos contestó el gobierno de la provincia de Buenos Aires y nos dijo... ¿Para, contestó un pedido que le hicimos nosotros? Sí, de manera informal. Tuvimos unas conversaciones... Por WhatsApp, por WhatsApp. Sí, exactamente. Pero nos contestaron, porque la fuente es de extrema confianza del gobernador y nos mostró alguna información al respecto. Te autorizó publicarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Mirá, en diciembre del 2020 se aprobó la contratación por 6 millones de carnets por vía PNUD, que es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, por 57 millones de pesos. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Que no alcanzaron esos carnets. Mirá, esto se está por comprar ahora. Este es el expediente que está abierto desde fines de agosto. El inicio está paso por paso el expediente. Se van a imprimir más de estos carnets. La pregunta es, ¿para qué sirve? Volvió al fútbol. Abre los boliches. Abre los restaurantes. Está todo abierto en la provincia. A nadie le piden estos carnets. No, creo que no se lo pidieron nunca y tampoco se lo van a pedir. Sería bueno que el gobernador, que grita pero no gobierna, responda concretamente a este tipo de cosas. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Marcelo, antes de empezar a conversar, me gustaría que compartamos la columna de Federico Andajasi, que tiene un título, como siempre, inquietante.